No solamente este último año, sino los últimos años de la Argentina ocurrieron no solamente la devaluación de la moneda, sino la devaluación del valor que tiene que tener la investigación científica y técnica en la Argentina. El CONICET estuvo muy devaluado, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas al parecer va a tener un nuevo presupuesto. ¿Qué se espera del gobierno que va a asumir bajo las órdenes de Alberto Fernández a nivel nacional? Porque es el Consejo Nacional de Investigaciones. Se espera que a Córdoba llegue también una partida importante en materia presupuestaria. Muchos proyectos quedaron truncos, muchos están estancados y muchos proyectos en estos últimos años ni siquiera se iniciaron y el país que no investiga y difícilmente pueda insertarse en el Consejo Internacional y avanzar en sus propias producciones también. Vamos a escucharla a María Angélica Perillo hablando de las reuniones que ya habría mantenido con integrantes del nuevo gobierno. Bueno, ella dice estar esperanzada. La ciencia es una construcción colectiva y se realiza a lo largo del tiempo. Para consolidar un grupo de trabajo en alguna temática en la que pueda ser referente es necesario 15, 20 años de trayectoria. Por lo tanto, es imposible pensar en el establecimiento y el desarrollo de temáticas que puedan luego dar lugar a desarrollos tecnológicos y que luego faciliten el desarrollo productivo de la nación. Sí, estamos interrumpiendo los procesos de esta manera como ha estado ocurriendo. ¿Han tenido algún tipo de diálogo con las próximas autoridades? Bueno, el actual presidente electo ha tenido reuniones previas a las elecciones con investigadores. Ha habido unas reuniones muy exitosas en Buenos Aires con investigadores no solamente de Coneicet, sino de universidades nacionales en general. En donde, bueno, él ha manifestado su interés por promover la ciencia, por retornar al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además de eso, también acá hemos tenido una conversación hace unas semanas atrás con una persona que es el doctor Fernando Peirano, que proviene de la Universidad Nacional de Quilmes y que ha liderado los equipos políticos de Alberto Fernández en el área de ciencia y técnica. Y él vino de una charla en FAMAF y ahí contó cuáles son las ideas que tiene para proponer, porque una cosa es la falta de presupuesto a nivel global, otra cosa es la distribución del presupuesto, que eso son las políticas, ¿cierto? Y después las nuevas ideas en donde al presupuesto se lo puede hacer funcionar de una manera más efectiva. Y bueno, nos han contado algunas ideas que son bastante interesantes y yo creo que no solo con dinero vamos a poder llevar adelante una actividad que sea un poco más fructífera que la que hemos tenido.